Música Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre el fascinante mundo de la decoración de tortas y la inteligencia artificial. En este video vamos a ver cómo la inteligencia artificial puede impulsar la creatividad de los reposteros a niveles inimaginables. La forma en que se aplica la inteligencia artificial en la repostería yo la he dividido en tres partes principales que es la que a mí me ha servido. Una es la parte para generación de recetas, la otra es para el contenido, diseñar contenido y la otra es cuando quiero buscar inspiración a través de diseños únicos. En este momento vamos a hablar sobre las recetas. La inteligencia ha ayudado a optimizar las cantidades y con menos desperdicios. Otra cosa que me ha gustado es que puede generar algunas recetas con las restricciones alimenticias, las alergias a los huevos, la intolerancia a la lactosa o algunas especificaciones dietéticas de los clientes, produciendo unas excelentes recetas que puedo realizar en cualquier momento. Aquí estamos viendo una receta de Red Velvet que pedí, donde quise que incorporaran frutos de la estación, que incorporara Oporto y que también le añadiera algunas almendras o nueces. Como podemos ver, la receta está con cantidades perfectamente proporcionadas y no le hizo ningún cambio. Lo que cambió fue cuando añadió todo lo que le sugerí a la crema que va a cubrir la torta. Si yo hubiera querido que me incorporara eso dentro de la torta, debería haberle dado la orden, pero como no le indiqué, él lo que hizo es dejar la torta Red Velvet tal cual está e incorporó todo lo nuevo a la parte que quería añadirle. Incluso hasta me generó una imagen. Como pueden ver, los recursos son ilimitados. Ahora les voy a hablar sobre el contenido. Para mí el contenido ha sido una de las cosas que me ha costado en este mundo de la repostería, porque una cosa es decorar y otra cosa es saber de marketing y cómo hacer publicaciones. Pero gracias a esta nueva herramienta le puedo pedir que me diga qué publicaciones puedo hacer en diferentes plataformas, que me sugiera los títulos, que me sugiera los contenidos. Como pueden ver, aquí me generó unos contenidos para Instagram que le pedí, donde puso unos títulos muy inspirativos, donde también nos dio tres consejos y hasta generó los hashtags que debería poner. Incluso me dijo qué imágenes podía juntar con cada uno de estos mensajes. Me pareció fabuloso. Y no solo esto. Además, en un solo día o dos días podemos crear todas las publicaciones que vamos a hacer en un mes, porque la inteligencia artificial permite que se duplique o se triplique el estilo y hasta permite poner las fechas de cuándo queremos que se publique, a qué horas y en qué plataforma queremos que se haga, en Twitter, en Instagram, en Facebook o donde queremos ponerla, incluso hasta en LinkedIn. ¿No les parece fabuloso? A mí me solucionó el problema. Y ahora les voy a hablar de la parte que más nos gusta, el diseño. El diseño de tortas, el diseño de decoraciones, el diseño de bombones, de choco Oreo, de case code. La inteligencia artificial, para hacer un diseño, nosotros le damos la orden de lo que queremos y ellos analizan las imágenes que existen en la red, busca las tendencias, busca los estilos más populares y eso es lo que nos muestran los resultados. A veces no es suficiente en el primer intento, a veces tenemos que refinar lo que queremos hasta conseguir exactamente qué es lo que estamos pidiendo. Pero lo que sí sirve es porque podemos incorporar los gustos del cliente en cuanto a color, tamaños, estilos, sabemos qué tipo de adorno quiere que se ponga, si quieren cristales, si quieren flores, si quieren figuritas de fondant. Podemos especificarle todo eso y él lo incorpora en el diseño. A mí me ha encantado porque cada vez que me da un diseño, si no me gusta, puedo realizar el ajuste necesario. ¿No les parece maravilloso? A mí me fascinó. Pero la inteligencia artificial ha generado mucha controversia entre las pasteleras, pues muchas opinan que tiene muy mal gusto, que los diseños son muy feos, que hace cosas imposibles de replicar, que está mal acostumbrando a los clientes para que les dé unas texturas perfectas, que son bien difíciles de conseguir en la realidad. Quieren que sus tortas tengan la mayoría de los elementos que llevan en sus imágenes. Muchas clientes están llevando imágenes con diseños muy detallados, con muchas cosas, con muchas texturas, con muchos adornos, que son difíciles de replicar o, si se hacen, requieren más material, requieren más horas de trabajo y, por supuesto, va a ser mucho más costoso. Entonces, no todas están dispuestas a hacer las tortas que las clientes quieren cuando llevan sus diseños hechos por inteligencia artificial. Aquí podemos ver algunos ejemplos de ellas. Pero, sin embargo, han habido algunas que sí se han atrevido, han habido algunas pasteleras valientes que aceptaron el reto y aquí están las creaciones. A pesar de que les llevaron tortas más o menos complejas, las creaciones que ellas hicieron están muy cerca a las imágenes que les llevaron y, además, son bonitas, son de buen gusto. Yo creo que la inteligencia artificial vino para quedarse y en el mundo de la repostería, él no va a reemplazar nuestra experiencia ni nuestras habilidades, simplemente va a ayudar a complementarlas. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido de inspiración y si desean saber más de inteligencia artificial, si desean empezar a utilizarla, los invito a ver los siguientes videos donde voy a mostrar las diferentes plataformas, para qué sirven, cómo debemos escribir los prompt o dar las órdenes para que nos genere lo que nosotros estamos buscando. Lo voy a hacer dividido por imágenes también, para recetas y para contenidos. Nos vemos. Gracias.